Vi a luz en la calle más oscura. Ese día debió estar lleno de alegría y no de dolor, pues se acercaba Navidad. Mis cachorros aún no sabían que perdí mucha sangre y mi anemia no favorecía la situación. Gota a gota, la lluvia ahogaba mis esperanzas y el contenedor de basura donde nos refugiábamos. Desesperada empecé a llorar de hambre y dolor. Lo hice tan fuerte que comunarios de la zona lograron encontrarme. Y allí estaba yo, con mis bebés rodeando mi vientre, empapados de agua y sangre bajo este contenedor de basura. No sabía si no serían daño, pero mis fuerzas se habían agotado. Era un 15 de diciembre cuando un ángel se acercó para ayudarme. Fue el mejor regalo navideño. ¡Bimba! Así me llaman. Las historias de terror también las vivimos nosotros y esta es la mía. Este Halloween, puedes cambiar mi historia enviando un WhatsApp al 78519700 o ingresa a houseangelbo.com para conocer más sobre mí y mis compañeros. House Angel, Fundación Casa de Ángeles. House Angel, Fundación Casa de Ángeles, 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 Fundación